Te voy a explicar por qué estás aquí. Estás porque sabes algo. ¿Sabes de lo que hablo? Está en todas partes, incluso aquí en el poli. Esta es tu última oportunidad. Después no puedes echarte para atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Te levantarás en tu habitación y creerás lo que quieras creer. Pero si escoges la roja, despertarás en la Maratón Regional Latinoamericana de Programación. Recuerda, lo único que te ofrezco es conocimiento. Nada más. Tomaste la decisión correcta. Entramos en el mundo de la programación, en donde cerca de 120 estudiantes y competidores nacionales e internacionales demostraron su talento y su pasión por la algoritmia, la matemática y la programación. Mientras la matriz exista, el mundo nunca será libre. Por eso en el Politécnico Gran Colombiano formamos los mejores programadores, los mejores desarrolladores de software. La Maratón Regional Latinoamericana de Programación es un evento reservado para los mejores. Y esa es la que tenemos en el Politécnico Gran Colombiano. Para mí la programación es adrenalina. Es pensamiento creativo. Es un mundo de oportunidades. Es el futuro. Esta vez vencimos a la matriz. Una vez más pusimos a prueba el conocimiento y el potencial de los estudiantes para hacer de la competencia una oportunidad de crecimiento profesional y así vencer el sistema. ¡Gracias! Gracias por ver el video.